Y nos vamos ahora en vivo a Tecnópolis. Universo Conectar, esta muestra. Silvia, ¿de qué se trata? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Se trata de mostrar justamente las experiencias, los proyectos de los alumnos de escuelas de todo el país que a través de las netbooks del programa Conectar Igualar han logrado estas experiencias y estos proyectos. Por eso ya estamos con una de las escuelas que ha venido de la provincia de San Juan. Juan Mauricio es el profesor. Mauricio, ¿de qué escuela y quiénes han venido? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy, junto con los chicos, de la Escuela Industrial Domingo Fautino Sarmiento de San Juan e integramos el Club de Ciencia en la cual desarrollamos distintos proyectos científicos. Y los chicos en esta oportunidad han desarrollado un microscopio para ver imágenes microscópicas en una computadora. Vamos a preguntarle a Michael, que es uno de los que ha venido y ha presentado el proyecto, ¿cómo surgió la idea de este microscopio que ustedes lo han presentado como microscopio USB Tecnointegración? Bueno, este proyecto nace a partir del estudio de cristales en el laboratorio de química y de biología y de la necesidad de tomarle fotografías para hacer la realización de informes y todo eso. Entonces, lo que hicimos fue probar con diferentes cámaras, cámaras de celulares, cámaras digitales, y bueno, decidimos cámaras web para poder procesarlas y editarlas en la computadora a ver si conseguíamos una mayor definición. Pero no lo habíamos logrado hasta ese momento porque faltaba todavía mucho aumento, mucho enfoque. Entonces, lo que empezamos a hacer es investigar sobre lentes. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento a través del microscopio? En este momento hay una muestra azul que es sulfato de cobre y el resto es azúcar, son cristales de azúcar. Y le vamos a preguntar a Alberto, Alberto, ¿qué diferencia existe entre este microscopio tecnológico que ustedes han traído y el resto de los microscopios? Hay varias ventajas que tiene realmente este microscopio, que no lo podemos ver en un microscopio convencional. En primera instancia, ustedes lo acaban de observar, es la toma de fotografía o de filmar. Yo ahora la muestra que tengo puesta la puedo fotografiar, le puedo hacer algunas ediciones con el mismo programa con tal de mejorar la imagen y así poder obtener cosas más nítidas que no se ven muchas veces en un microscopio. Recién veíamos hormigas y moscas. Sí, un video de una mosca que fue capturada y metí en el microscopio para su observación y una hormiga que fue también para su observación. Veamos los pelos de la hormiga, todos le veíamos la hormiga. ¿Ya lo han presentado en el resto del país, además de en este universo conectar? Hemos ya estado en feria de ciencia, fuimos a la instancia nacional y bueno, ya ha sido presentado acá también. ¿Qué significa para ustedes como alumnos de la escuela industrial traer el proyecto y la posibilidad de que otros lo conozcan? Increíble, realmente increíble. El hecho de estar allá en el escenario, explicarles a los chicos, en realidad... ...tengamos la misma posibilidad a través del programa de las NEDU de poder estudiar lo mismo. Alberto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a todos los chicos, nos vamos con la imagen de este proyecto. Aquí hay estudiantes de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Mendoza y Neuquén. Todos le envían saludos a todos los familiares, a todos los amigos que han quedado allí en San Juan. Y nos quedamos con estos proyectos porque hay muchos, recién un estudio de radio se instaló aquí en este universo conectar. También pudimos observar, entre otras cosas, un kit de tecnología adaptativa y formación de facilitadores tecnológicos. Imágenes satelitales, bueno, de todo un poco para todos aquellos que están interesados en la tecnología a través de este universo conectar. Silvia, por favor, felicidad de nuestra parte, a los chicos que está buenísimo eso que estamos viendo, que se vea tan enorme, un pedacito de azúcar. Microscópico. Sí, felicitaciones. Y todo con las netbooks de Conectar Igualdad. Gracias. Silvia, volvemos enseguida. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chau, chau.